¡Vámonos ya al último tema! El último tema es un tema algo... Es bonito Miguel, es un tema en pro de los animales Realmente para los que no lo sepan aún Ustedes recordarán que había por ahí una jirafa Que la tenían en muy pésimas, muy pésimas condiciones en Chihuahua No veían muy buenas condiciones El clima sobre todo Le hacía pasar muy malos ratos Desatendida, mal alimentada Un montón de cosas que lógicamente Ni este animalito ni ninguno del mundo debería sufrir Incluso el gobernador de Puebla Estuvo informando en su momento que ya le iban a trasladar Al final no se pudo en ese momento Porque estaban poniendo trabas Pero decirles que ya es oficial En estos momentos la jirafa Benito Está en su rumbo Está camino a Puebla Miguel En específico a African Safari Y la están transportando de la manera más delicada Y de la manera pues más... O sea, en las mejores condiciones que se puede para este tipo de animal Que no es fácil Es una jirafa Mide un montón O sea, mide un montón y pesa un montón Así que se está haciendo lo mejor que se puede De hecho aquí hay fotos Vamos a verlas por favor, Alan Interesante la jirafa Benito que sufrió maltrato por las autoridades de Chihuahua Realizó un viaje de más de 40 horas hacia su nuevo hogar Bajo la custodia de la Guardia Nacional Y bueno, para empezar Esta, ¿no? Que ahí es donde estaban levantando a la jirafa De manera muy delicada Ahí todos al pendiente Y pues bueno, aquí ya está Vemos las fotos, ¿no? Del trailer que está transportando a la jirafa Benito Y pues atrás también la llevan vigilando Y vamos a ver unos videos igual más adelantito Que demuestran cómo la van monitoreando de manera adecuada ¿Cómo es esto, Miguel? Yo creo que ya hacía falta Sí, a mí me pareció impresionante esas imágenes Este recorrido que va a realizar ese traslado Porque, bueno, finalmente las jirafas son el animal más alto que existe Y entonces, ¿cómo era? ¿Cómo iba a ser ese traslado? Pues fíjense que también en esto que pudimos ver Esa estructura en esta caja en la que ella va En la que él va Pues este Sale, sale Se le alcanza a salir a la cabeza, ¿no? Sí Pero también está monitoreado por cámaras Por cámaras que es un sistema pues interesante De ver cómo va siendo trasladado De hecho, vamos a verlo Vamos a ver qué dice el director de este traslado De Africa, mi safari Vamos a verlo Vamos a ver en todo momento cómo está Benito Les voy a mostrar Lo estamos viendo ahí en una cámara Está la temperatura a 16 grados centígrados ahorita Podemos ver cuándo se mueve Si come Si hace pipí Si hace popó Todo lo que hay Hay dos cámaras ahí adentro Y estamos monitoreándola en todo momento Y pues bueno Está ya en el contenedor Está muy bien No tenemos que ni bajar Ni subir tanto en la parte telescópica de la caja Está funcionando de maravilla Ha sido probada muchas veces Tiene una cama en el piso Donde está parada la jirafa Está parada en una cama muy extensa de alfalfa Entonces está colchonada Tiene una superficie antiderrapante abajo Para que no se resbale Y todo lo demás está cubierto de alfalfa Para que esté blandito Absorba humedad Esté calientito Esté muy cómodo Vamos a ir a la velocidad límite No tenemos que ir muy despacio A menos que veamos que Benito se pone un poco nervioso Pero lo dudo mucho Viajan muy bien Como los caballos que van en un remolque Se estabilizan y van perfectamente estables Y tiene comida Que eso lo entretiene muchísimo Tiene un interés por las manzanas impresionante Entonces tenemos bastantes kilos de manzana Para atenderlo y para cuidarlo Pues se lo ven, ¿no? Eso era momentos antes de que se empezara el traslado Ahí vieron las imágenes Bien bonito Cómo iba dentro de lo que cabe Tranquilo Benito Ahí este En la caja En la cajita Vamos a llamarla ahí Donde va en camino Y ahí el director de Free Camp Safari Estaba mostrándonos Pues bueno El funcionamiento De cómo Cómo nos aseguraban Que si estaban vigilando Que no le estaba pasando nada Dentro de la caja Igual ahí En la carretera En el camino Diferentes periodistas Diferentes activistas Mostraron Su alegría Con pancartas Con carteles Con mensajes positivos Como de larga vida Benito Lo logramos Porque sí O sea Fue una lucha Que se estaba dando Entre los activistas Contra Esta entidad En Chihuahua De que no estaban Dándole los cuidados Que se debían A este animalito Y pues bueno Se pusieron bastante felices Las personas que lucharon Para que se diera Estas mejores condiciones Para Benito Así que vamos a ver Vamos a aprovechar ¿No? Para ver cómo Cómo se manifestaron Por las calles Estos periodistas Y estos activistas Vamos a verlo ¡Gracias! Bueno Y continuando con esto Vamos por último A ver un video Actualizado De cómo es que van Monitoreando El traslado De la jirafa El mismo director Sí, el mismo director Danfrican Safari Llambo Hola Saludos desde Durango Estamos a unos kilómetros De De Gómez Palacios Y de Torreón También Vamos sumamente bien La jirafa va Perfectamente bien Estamos contentos Hemos parado Tres veces Durante la noche Para Asegurar las eslingas Asegurar más la caja Porque con el movimiento Es normal que se Que se muevan un poco Y en cada Estado que hemos pasado La Guardia Nacional Se van turnando Tanto la Guardia Nacional Como la policía Ahorita llevamos una patrulla De la Guardia Nacional Enfrente Y otras dos Allá atrás Hay un vehículo De Africama Atrás de nosotros Y varios vehículos De periodistas Que nos vienen siguiendo También desde Ciudad Juárez Y seguimos Monitorando la jirafa Con la Con el Los monitores estos Lo más que bajó La temperatura Fueron 14 grados Adentro de la caja O sea que ha estado Bastante bien Si pueden ver En la En el contenedor En la parte central No se alcanza a ver Pero bueno Ahí hay un Un dispositivo Que es Que tiene Una batería De muy largo alcance De mucha duración Para poder Dar energía A esas cámaras Y que podamos Monitorarlo Incluso hablarle A Benito Y tranquilizarlo Si fuese necesario Pero estamos bien Muchas gracias Por todos los Buenísimos comentarios Nos han mandado Bendiciones Por todos lados Hemos recibido Mensajes de Brasil De Italia De Eslovenia Y por supuesto De mexicanos Muchísimos mexicanos Que quieren a las jirafas Quieren a Africama Y quieren hacer Cosas buenas Con nosotros Y pues les agradecemos Que estén Que nos acompañen En este rescate De Benito De la jirafa Que va a llegar A ser muy importante Un semental Dentro de nuestro rebaño Que seguramente Será adaptado muy bien Entonces bueno Pues gracias por seguirnos En unos En un par de horas más Haremos otra transmisión O les mandaremos Un mensaje No tenemos señal En toda la carretera De De Wi-Fi O de celular Por eso es que no pudimos Conectarnos a las 9 en punto Pero lo haremos más tarde Miren Hasta pollos Transportan ahí Bueno Les mando un abrazo Muchas gracias Seguimos en contacto Y los mantenemos informados Mantengan salvajes Vale Y pues bueno Nada más Lo pusimos aquí En la mesa Porque bueno Es bastante satisfactorio Ver Como este tipo de historias Termina Pues con un buen sabor De boca A fin de cuentas Estamos hablando De un animalito Y bueno Creo que La diferencia Entre los animales Y nosotros Los humanos Es que bueno Nosotros Como supuesta Especie fuerte ¿No? La más inteligente De este planeta Pues bueno Nosotros si nos Sabemos comunicar Si algo nos duele Si tenemos calor Si tenemos hambre Si nos están dañando Pero pues estos animalitos No porque pues No los entendemos ¿No? Entonces pues bueno Se está haciendo justicia Ante la jirafa Benito Y pues bueno Cuando lleguen Las primeras reacciones Las primeras imágenes Pues seguramente Las van a estar viendo En las redes sociales Nosotros igual Y pues bueno Bastante Vamos a estar bastante contentos Con su llegada A African Safari ¿No?